¿Te imaginas descubrir que tienes 5 hermanos a los cuales no conocías? Dale like a este video si tienes un hermano, o si te gustaría tener uno, y comenta una ventaja o desventaja de tener hermanos. Y recuerda suscribirte con la campanita activada, y te compartiré el video, te lo agradecería muchísimo. Siéntate, relájate, y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar The Ready Killers 6. La película comienza explicándonos que el líder de una tribu adoptó a un pequeño, y lo llamó Cuchillo Blanco, ya que su mamá había fallecido. Un día, él va a la tienda de un compi llamado Clem, para comprar zanahorias y harina, y mientras su prometida lo está esperando, unos compis van a molestarla, y le dicen que ellos se llaman la pandilla del ojo izquierdo, ya que al parecer, todos ellos se sacaron ese ojo, para demostrar su lealtad. Cuando Cuchillo Blanco ve que quieren capturar a su prometida, él lanza el saco de harina, y empieza a darle cocasos a los compis, y como uno de ellos se quedó impresionado por su rapidez, él le pide que le parta la pelona, ya que para él, sería todo un honor. Así que Cuchillo Blanco le hace caso, y lo deja colgando de un letrero. Pero como Clem se molesta, porque están haciendo desmadre afuera de su tienda, él toma su arma para dispararle a Cuchillo Blanco, pero el compi toma una zanahoria, y le picotea la pierna. Ese Cuchillo Blanco es un hombre de recursos. Ahora conocemos a nuestros protagonistas. Tommy, Fox, la prometida de Tommy, Frank, el papá de Tommy, Danny, Ramón, Herm, Chico y Pete. Después del desmadre, Cuchillo Blanco y su prometida Fox regresan a la tribu, en donde un señor llamado Frank llega a decirles que está buscando a su hijo Tommy, quien resulta ser Cuchillo Blanco, por lo que el compi va a saludarlo, y le pregunta por qué lo está buscando después de casi 20 años, a lo que Frank le dice que es porque quiere heredarle toda su fortuna, ya que él tiene mucho dinero porque cuando era jovenzuelo se la pasaba robando bancos, y como Cuchillo Blanco quiere usar ese dinero para ayudar a la tribu, él acepta la herencia, por lo que Frank le dice que el dinero está enterrado al lado de un pino, pero cuando le iba a dar la ubicación exacta, unos matones van a buscarlo, pues ellos quieren quedarse con el dinero. Y para que no lastimen a alguien de la tribu, Frank les dice que los llevará al molino que canta, ya que según él, ahí fue donde enterró el dinero, y cuando los matones y Frank van a buscar el tesoro, Tommy le dice a Fox que irá a buscar el dinero para llevárselo a su papá, ya que si los matones se enteran de que los engañó, ellos le darán matanga a Frank. Mientras Tommy está buscando el tesoro, su papá adoptivo le dice que mejor consiga el dinero de una manera diferente, pues como hay muchos pinos, él no podrá encontrar el dinero a tiempo, así que Tommy le dice que su única opción es ir a la ciudad para robarle a las personas que sean malas, ya que necesita conseguir 50 mil dólares. Y para que nadie lo reconozca, Tommy se hace un cambio de look, y al llegar a la ciudad, una señora le dice que puede pasar la noche en su casa, y mientras ellos estaban hablando, él se entera de que tiene un hermano llamado Ramón, ya que la señora hizo travesuras con su papá hace muchos años, así que Tommy va al cobertizo para conocerlo, y cuando le cuenta todo el desmadre que pasó, Ramón le dice que lo quiere ayudar a conseguir el dinero, y antes de que los compis vayan a su misión, el burrito de Ramón se echa un pedo con premio. ¡Ay, qué asco! Al día siguiente, los chicos van al banco de la ciudad, y mientras Ramón y su burrito distraen al gerente, Tommy entra sigilosamente por una ventana, y cuando él estaba tomando el dinero, un chico llamado Pete le pregunta a Ramón qué está haciendo, a lo que él le dice que están robando el banco, por lo que Pete le dice que su papá también solía ser un ladrón de bancos, y al escuchar eso, Ramón le pregunta si su papá se llama Frank, a lo que Pete le dice que sí, y cuando Tommy llega a decirle que deben meterle el turbo, Ramón le dice que tienen otro hermano, por lo que Tommy se queda tieso al escuchar la noticia, pero en eso, el gerente del banco se da cuenta de que lo robaron, así que él toma su arma para dispararle a los chicos, pero el burrito llega al rescate, y saca volando al compi con un pedo explosivo, mientras los chicos están huyendo, nosotros vemos que la pandilla del ojo izquierdo, está reclutando a Clem, por lo que el compi se saca el ojo, para demostrar su lealtad, pero el menso se da cuenta, de que se quitó el ojo con el que veía bien, ¡Ay, mi pendejo! Más tarde, los tres mosqueteros llegan a una casa abandonada, en donde se les sale un pedo del susto, al ver a un chico llamado Herm, quien solo puede hablar por señas, ya que su mamá nunca le enseñó el idioma, y después de que les contara la historia de su vida, ellos se dan cuenta, de que Herm también es su hermano, así que Tommy lo invita a participar en su plan llamado, salvando a papá, cuando los chicos van a una barbería, ellos le preguntan al estilista, ¿Quiénes son las personas con más dinero de la ciudad? a lo que el compi les dice, que uno de ellos es Smiley, ya que además de ser el dueño de un bar, él tiene una reliquia que vale mucho dinero, después de que el barbero los dejara bien guapetones, ellos van al bar, en donde un chico llamado Danny, le dice a Smiley que está buscando a Frank, pero al escuchar ese nombre, a Smiley se le chispotea, y empieza a partirle la pelona, los chicos le preguntan a Danny, ¿Por qué está buscando a Frank? a lo que él les dice, que es porque quiere conocerlo en persona, ya que él es su papá, y como Tommy está impresionado por tener tantos hermanos, él le pide a todos que levanten la mano, los que sean hijos de Frank, y para su sorpresa, el pianista del bar llamado Chico, les dice que él también es su hermano, ese Frank andaba bien desatado cuando era joven, efectivamente, como Tommy se emociona por tener tantos hermanos, él les dice que desde ahora se llamarán, los seis ridículos, y después de que Danny y Chico, se enteraran del plan de los compis, ellos les dicen, que quieren unirse a su grupo, así que los compis hacen un plan para distraer a Smiley, mientras que Chico y Ramón, se roban la reliquia, pero como Smiley descubre lo que están haciendo, él toma su arma, para dejarlos a todos como coladera, y cuando los chicos pensaban que ya habían valido queso, Ramón y su burrito llegan al rescate, por lo que ellos le hacen piqui, y dejan a Smiley como el jinete sin cabeza, así que los chicos dicen, Toma eso pulquiento, por cierto, si te gustaría que resumiera más películas de este estilo, deja un comentario diciendo que si quieres, y recuerda suscribirte con la campanita activada, ahora si, continuemos, más tarde, los chicos hacen una fogata, para no congelarse por el frío, y como todos quieren mucho a Frank, ellos le hacen una canción, al día siguiente, los chicos se encuentran con un compi, quien les pide que jueguen con él, y como los chicos se enteran de que el compi, es también hijo de Frank, na mentira, este solo era su amigo, ellos le dicen que solo aceptarán jugar, si él les dice en donde está el molino que canta, así que el compi acepta, y los pone a jugar béisbol, pero como estaba perdiendo, él se pone a inventar reglas, las cuales solo lo benefician a él, después de 700 años, el compi les da la dirección del molino, y les agradece por haber jugado con él, y como a los chicos todavía les falta mucho dinero, ellos van a un pueblo que está cerca del molino, en donde le piden a Pete que distraiga a todos, mientras ellos roban una joyería, así que Pete se toma muy en serio su trabajo, y hace que los compis quieran colgarlo, por estar molestando a una chica, por lo que Pete dice, cuando ellos lo cuelgan, Pete se empieza a reír, ya que desde que nació, él siempre ha tenido un cuello muy fuerte, y mientras él está columpiándose, los demás se quedan tiesos, al ver que el compi parece cucaracha, ya que no se muere, y cuando le iban a disparar, sus hermanos llegan a rescatarlo, después de robar la joyería, ellos van a un lago, para celebrar que ya tienen todo el dinero, pero en eso, la pandilla del ojo izquierdo, llega a molestarlos, y cuando iban a dejar a Tommy como coladera, Danny toma su arma, y le dispara a uno de ellos, por lo que los compis le meten el turbo, pero antes de marcharse, se llevan todo el dinero que los chicos consiguieron, cuando los chicos pensaban que su papá ya había valido queso, Herm les dice, que todavía hay una manera de conseguir todo el dinero, pues resulta que en un pueblo llamado Yuma, vive uno de los compis más ricos del país, ya que se la pasa apostando, y como en ese día él tendrá un evento de apuestas, ellos hacen un plan, para quitarle todo el dinero, pues vemos que Ramón, se viste como si fuera millonario, y le dice a los compis, que Chico y Herm son sus guardaespaldas, pero en eso, el plan vale caca, porque uno de los guardias del lugar, se da cuenta de que los están engañando, así que los chicos toman todo el dinero, y le meten el turbo para huir, y en el camino, ellos encuentran a los compis del ojo izquierdo, quienes les piden que los ayuden, ya que los maleantes que se llevaron a Frank, les quitaron el dinero, y los enterraron en la arena, Tommy le pide a sus hermanos que los ayuden, y mientras los están sacando, Danny les muestra una foto de su papá, pero en eso, Tommy se queda tieso al ver, que uno de los compis de su papá, tiene el mismo tatuaje, que el maleante que mató a su mamá, por lo que él se molesta, y decide que irá, a darle el sueño eterno al maleante, al caer la noche, Tommy le deja una carta a sus hermanos, diciéndoles que él irá a buscar a su papá, para así no poner sus vidas en riesgo, y cuando llega el molino que canta, su papá le dice que se marche, pero a Tommy le vale madres, y le pide al maleante, que le muestre sus manos, y al hacerlo, Tommy confirma que él fue quien mató a su mamá, por lo que él saca un cuchillo, y Piki, se lo clavó en toda la pelona, así que Tommy dice, después de mandar al compi con mamá Coco, los otros maleantes quieren mandarlo al más allá, pero en eso, sus hermanos y la pandilla del ojo izquierdo, llegan a su rescate, por lo que a los compis se les arruga, y prefieren marcharse, y cuando Frank conoce a todos sus hijos, ellos le dicen, que robaron mucho más de 50 mil dólares, para salvarlo, y al escuchar eso, Frank le pide a los maleantes que regresen, pues resulta que el cará remolacha, nunca estuvo en peligro, y que se inventó lo de la herencia, y su captura, solo para que Tommy, hiciera de todo para conseguir el dinero, ya que al final, él quería robarse todo, y hacer como si los maleantes, le hubieran dado matanga, y al enterarse de eso, los chicos le dicen, que no le darán el dinero, así que les dice que si no lo hacen, entonces enviará al otro mundo a la prometida de Tommy, y al ver que Foxy está muy asustada, Tommy se pone en modo chucky, y empieza a repartir cocasos, y en medio del desmadre, Clem descubre, que los compis de la pandilla lo engañaron, ya que ellos, nunca se quitaron el ojo izquierdo, y que ellos decían eso, solo para que los demás pensaran, que son muy malotes, F por Clem, le vieron la cara de menso, pobrecito, después de los cocasos, los chicos capturan a Frank, y lo dejan atrapado en una cueva, para que la policía lo encuentre, y al final, Foxy y Tommy se casan, y descubrimos que todos los hermanos del compi, también se unieron a la tribu, y así es como finaliza esta película, espero te haya gustado el vídeo, agradecería mucho que dejaras un me gusta, y te suscribieras para más vídeos como este, comenta que te pareció esta película, y que otras películas te gustaría que resumiera, recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram, y de compartir este vídeo, gracias por ver, y te espero en el próximo vídeo,